El título de Castilla con paréntesis contó Paz, madre, callar, amigo, que no venía a la cuestión Que venimos de lejos y andamos de dos en dos Hay quien que más que no sea, como decía yo Hay quien llorará insultarme, pero no hay razón Hay quien me escupirá el público cuando sola me besó A ese le digo, padre, ya me verás, perdón Ya comerás el viajeapo, ya me darás razón Ya me golpearás el cuero, ya estarás donde yo estoy Ya me dejo de brazo Ya vendrás de abajo, de arriba Porque alguien más alto soy yo Resopla el negro, sobao Resopla el negro, el negro Sombo, sombo el congo Baila llambó según pie Mamatón va con el senba El negro se ajuma y canta El negro parte se ajuma El negro parte y se va A cuán me me seremos, llambó Ahí Tamba, tamba, tumba, tumba, tumba Tamba el negro que tumba Tumba el negro caramba, caramba que el negro tumba Llamba, llambó, llambé Epa Give it up for Mr. Carlos Noboa ¡Gracias!